Esta es la tecla M, para la selección Dios en el cielo, lío en la tierra Como en Malvina preparado pa' la guerra En la ilusión, por la tercera Cuarenta millones te siguen donde sea Le mandamos cumbia, perro Esta locura, no la traten de entender No tiene cura, se lleva en la piel Una cumbia, asado y pernet Hasta la tumba, te voy a querer Un chiquito descalzo en el potrero Y hoy representando en el mundo entero La fe intacta de ser primero Soy argentino, me sobran los huevos Esta locura Un chiquito descalzo en el mundo entero